I'm on a rail, this is Cypher 2, a really bad man, I can't get from a crew, n***o, bomba plan. Bro, sintoniza mis canciones, hermano de mi vida y hermana del corazón. Y digo yo, ves poniendo solucion a todos los problemas que te nublan la razón. Oh, shit, n***o on the ground, no problem, ole comar one. Oh, shit, welcome to my zone, follow me, follow me right now. Yo tuve un amigo que me juró serme fiel, pero desapareció y no supe na' de él. Porque el tiempo lentamente se para los friend y por dentro cada uno juega su papel. Yo tengo la suerte contada con las manos, muchos coleguitas, poquitos hermanos. Cuento con Kion para lo bueno y lo malo, justo por vivir ya el sonido que te damos. Amigo, champion, brother, chela, rebel, mina, falla, babylon, lo hasta zona. Ven, dime, ¿quién puede comprar nuestro flow? Amigo, no me pidas perdón. Si no es de corazón lo que me vas a decir. Un amigo suele ser bendición. Son gestos de ilusión y falsas para seguir. Amigo, no me pidas perdón. Si no es de corazón lo que me vas a decir. Un amigo suele ser bendición. Yo ya sé dónde buscar. Me he perdido tantas veces. Es juez de perderme en tu piel. Te di mucho más de lo que mereces. Jueces juzgaron mi causa. Perdí por muy poco. Queré malherido por dentro. Tan roto, tan muerto, tan crudo, tan loco. Me dieron por tanto, tan poco. De las rendijas por las que logré ver algo que fuese capaz de calmar mi dolor. Solo cegaba la poca luz que pasaba. Reflejo de lo que llevo en mi interior. Fue que pisé el sol, te tendí una mano. Pero ahora te quejas de no haber agarrado más fuerte. No. Puedo perdonar, pero no seré capaz de confiar en aquel que me traicionó. Bro, sintoniza mi canción. Hermano de mi vida y hermana del corazón. Y digo yo, ve poniendo solución a todos los problemas que te nublan la razón. Oh shit, nigga on the ground. No problem, ole comarún. Oh shit, welcome to my sound. Follow me, follow me right now. Yo ando por el barrio a gritos de original. Y me paran los abuelos solo para preguntar. Yo les mostro mi respeto porque soy un buen zagal. Me dice que este flow tan duro es sobrenatural. No soy de los que roban el Eroski, tampoco de Chigrinski. Tento todo kiski que ha llegado Magnetowski. Hoy me levanté muy fresco y me siento Wazowski. El asusta toys del panorama de los Gistix. Esto es otro dribbling, esto es otro dribbling. Son rimas tan sexys que parecen unos triptease. Soy retrobalón, team. No llevo ni blim blim. Pero lo doy todo por los metal y con ficti. Antes de cada dos la llegará con el 4-1. Comían los callejones y harán restaurant. Se hablan dolores con el paseo de Europa ching juan. Y los demás idiomas no hablo porque no pagas. No chance, what a run, chico, ponte a contar. El tiempo que malgastas en lamentarte de llorar. Si estás vecino al desastre, está claro que eres un rastre que trajo. Tú no pasaste menos de encontrarse. Como el moron trascendental o animal depende para quién. Yo soy un ser espiritual que volar para él es más bien. Que van a embuscaras, que susurren, que sucede. Es que hay que caminar o andar con mujeres o no me entienden. Si tú besen, como algún ser, no vaya a ser que trajo. Pero haciendo hielo en el cielo de Manchester. No mancha usted en él, sino los que buscan. Diciendo que se los rusean, que en verdad no les gocejo de bústia. Siento el sonido criminal champion. Vamos a darle metralla al fariseo ladrón. Asimilar, la moto cada partión, la melodía. De mi cara sana me equipaba sangre fría. Rua ta 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 mi voz. Tindo carla la desnudo. Cuatro gatos así esto empezó. Y mira cuántas son las que apoyan hoy. Salvo mi vida, me saco del callejón. Siente la vibra de este vlog, cabrón, guayó. Vamos pa' arriba, prendo el vlog y calmo al caos. Soy medicina y el amor que me ha faltao. No me digan, cómo, quién y cuándo. No me creo hace rato, no sé lo que está pasando. Original, como pocas y de a pocas va llegando. Todo lo que soñaba vivía proyectando en blessed. Bro, sintoniza mis canciones, hermano de mi vida y hermana del corazón. Y digo yo, ves poniendo solución a todos los problemas que te nublan la razón. Oh shit, nigga on the ground, no problem, ole comarón. Oh shit, welcome to my sound, follow me, follow me right now. Yo tuve un amigo que me juró serme fiel, pero desapareció y no supe na' de él. Porque el tiempo lentamente separa a los friend y por dentro cada uno juega su papel. Yo tengo la suerte contada con las manos, muchos coleguitas, poquitos hermanos. Cuento con Kion para lo bueno y lo malo, justo por vivir y el sonido que te damos. Champion, brother. Un amigo suele ser bendición, son gestos de ilusión y falsas para seguir. Amigo, no me pidas perdón, si no es de corazón lo que me vas a decir. Un amigo suele ser bendición, yo ya sé dónde buscar. Me he perdido tantas veces, es juece perderme en tu piel, te doy mucho más de lo que mereces. Jueces juzgaron mi causa, perdí por muy poco, quedé mal herido por dentro. Tan roto, tan muerto, tan crudo, tan loco, me dieron por tanto, tan poco. De las rendijas por las que logré ver algo que fuese capaz de calmar mi dolor. Solo cegaba la poca luz que pasaba, reflejo de lo que llevo en mi interior. Fue que pisé el sol, te tendí una mano, pero ahora te quejas de no haber agarrado más fuerte, no. Puedo perdonar, pero no seré capaz de confiar en aquel que me traicionó. Bro, sintoniza mis canciones, hermano de mi vida y hermana del corazón. Y digo yo, ve poniendo solucion a todos los problemas que te nublan la razón. Oh shit, nigga on the ground, no problem, ole comaroon. Oh shit, welcome to my sound, follow me, follow me right now. Yo ando por el barrio a gritos de original y me paran los abuelos solo para preguntar. Yo les mostro mi respeto porque soy un buen zahal. Me dice que este flow tan duro es sobrenatural. No soy de los que roban el Eroski, tampoco de Chigrinski. Tento todo kiski que ha llegado Magnetowski. Hoy me levanté muy fresco y me siento Wazowski. El asusta toys del panorama de los Bisticks. Se vende pomada para la gente que le duele lo que yo hago con mi vida. Y pónganse bastante, hijos de la gran puta.